Calcula 23 más 54 entre 3 Este es un ejercicio de operaciones combinadas El orden de las operaciones siempre es Primero paréntesis Después multiplicaciones y divisiones Y finalmente sumas y restas Por lo tanto lo primero que tenemos que hacer en nuestro ejercicio Es la división 54 entre 3 son 18 Así nos queda 23 más 18 Si hacemos esta suma nos da un total de 41 Que sería el resultado